¡Suscríbete al canal! La fórmula secreta para hacerte sentir en los viejos tiempos, bueno, si es que jugaste en esos días. Pero esto no fue todo lo representativo de dicha época, y es por eso que el día de hoy les traigo costumbres OG. Y aclarando que ya que vi que nadie metía las manitas, decidí ponerme a chambear para traerles contenido. Así que sobrepensando mil y un cosas, recordé que hay varios hábitos que como jugador veterano de Fortnite aún cargo. Y cómo no, sí soy el más viejo del canal. ¡Me aburro! Y antes de que se me olvide, muchísimas gracias a los panitas que compran con el código IDRIP en la tienda de Fortnite. Eso apoya bastante al canal. Y sí, estoy hablando de ustedes, mi buen Chris y mi buen Imo, muchísimas gracias por el apoyo. Y sin más que decir, comencemos con el video. ¡Un, dos, tres, cuatro! Querer ganar haciendo retos de YouTube. Quizás no tú, quizás tampoco tu compa, pero aquel güey random al que invitaban a jugar siempre salía con una mamada como querer ganar haciendo algo que vio en YouTube. ¡Ah, porque hijo de su puta madre, ¿por qué no nos lo dice en la cara? Y así era como podías ver a todo tu equipo farmeando por media hora para hacer un Skybase, corriendo de media lobby porque querían ganar solo usando un arma, cada uno cayendo en una zona del mapa para ver quién mataba más, o solo a ese güey que propuso hacer retos, entrar a partidas en solo contra Squad, sabiendo que es más perro malo que una patada en las bolas. Pero al no tener otra alternativa que divertirse, o al menos haciendo que los otros se desesperaran, era su forma de jugar Fortnite. ¡Mamá huevo! Aunque bueno, los tiempos han evolucionado y ya es raro encontrar un pendejo haciendo retos de YouTube. Ahora su fuente es TikTok, lamentablemente. Número 6 Editar el cono como escalera. Esta era específica para mando, así que espera ahí un segundo pequeña secretaria que tiene su teclado a 500 decibeles. Vean, Adrián, con tan solo 8 años siempre demuestra que es el mejor de aquí del ciber y próximamente de todo Fortnite. Debido a que hace algunos ayeres no estaba distribuida la construcción en cada uno de los gatillos y bounce pads. Anteriormente debíamos cambiar pieza por pieza como lo haríamos habitualmente con las armas con lo que hoy conocemos como combate pro. Así que la mejor opción era tener un cono editado en forma de escalera al lado de la pared. De esta manera evitabas cruzar por toda la barra de piezas o trejardear saltando el cono o el piso para no equivocarte. Siendo esta opción la más complicada para los jugadores de mando de esa época. Y justamente esto lo recordé porque hace unos días encontré a un pinche enfermo con la skin del caballero negro con el cono editado. Y aunque era bastante hábil, su velocidad para construir no se comparaba a mis técnicas prohibidas aprendidas por Faye Chabelo. Número 5 Brincar y disparar. Hace algunos añitos el solo dominar los nervios ya te hacía bueno. En serio, en ese nivel estábamos todos. Esto debido a que la mayoría parecía que bailábamos el calambre al momento de enfrentarnos en un PvP. Por lo cual no era extraño encontrar una lucha de chapulines cada que escuchabas disparos. Porque al no dominar la construcción y el game sense más básicos. Era una de las prácticas más comunes por jugadores casuales del juego. No es cierto, que mentiroso. Llegando a evolucionar con los años, dejando de lado el brincar cada que querías disparar a alguien. Pero cambiando estas costumbres por saltar cada que querías colocar una pieza. Después que dominábamos la técnica de poner piso, escalera y pared, pasamos a los 90's donde era el mismo tema. Que si hoy en día trasladamos todo ese hecho a la actualidad, tenemos totalmente olvidado por la mayoría de jugadores estos hábitos. Ya que en modo cero construcción son unas putas bestias con el aimboot instalados desde nacimiento. Pero que aún así es un bonito recuerdo de aquellas épocas. No creo. Y ya que lo mencionamos, fallar medio cargador. La temblorina junto al lag eran de las cosas más comunes entre el 80% de jugadores que había en Fortnite. Por esta razón, jugadores de la talla de Ninja y Lolito eran tan reconocidos en sus inicios. Eso tiene sentido para mí. Así que el hecho de tener un aim rotísimo era obvia la razón por la cual sobresaldrías del resto. Pero para temas de este video, el tener 30 balas en un cargador y encestar 2 era tener mucha suerte. Porque no se acostumbraba a modificar la sensibilidad, mucho menos pensar en practicar la puntería. Pero todo eso cambió cuando la Nación del Fuego atacó y empezamos a ver a todo mundo jugar Fortnite. Incluso llegando a competir con tus amigos por ver quién tenían el mayor número de wins. Motivos por los cuales la habilidad en general de los jugadores comenzó a desarrollarse tanto en tan poco tiempo. Pasando por varias etapas, desde la época en la que llevábamos 4 rifles porque al menos con uno debíamos encestar un tiro. Hasta la clase de enfermos que nos podemos encontrar en cualquier lobby hoy en día. Esconderse en la bañera. Baños, arbustos, huecos en orillas del mapa. El chiste era ganar campeando. Al final, ganar es ganar, diría Toretto. Y sí, lo acepto. Mi primer win fue escondiéndome en un arbusto durante toda la partida y matando a los dos últimos. Bien puto. En ese momento estaba temblando, emocionado y con una genuina incredulidad de haber ganado de esa manera porque dos pendejos se dejaron matar por un arbusto. Qué pinche vergüenza me das. Pero bien, esa era la forma más común de que podías ver a cualquier usuario intentando ganar una partida. O al menos eliminar a cualquier distraído antes de regresar al lobby. Y tal vez te preguntes por qué mencioné el baño. No, hoy no. Justo la misma razón del puesto pasado. Al popularizarse tanto Fortnite, sus creadores de contenido iban a la alza. Y podías encontrar mil y un videos de un sujeto haciendo moots en bañeras con lo cual eliminaban a alguien. O podían escapar de un equipo completo ocultándose en el baño. Práctica menos común hoy en día. Pero que ha evolucionado al punto de encontrarse en lugares impensables. Y eso se lo debemos a una persona. Número 2. Teletransportarse. Hace algunos ayeres todos teníamos poderes. El poder fallar todo el cargador. El poder ganar una partida construyendo solo paredes porque no sabíamos editar nada más. El poder morir de caída a centímetros del suelo. Y también el poder teletransportarnos debido a que nuestro ping era tan alto que saltábamos de un lado a otro como Goku. ¿Te refieres a Magali Chávez? Claro que debido al tiempo de encierro todos tuvimos que emplear el internet en casa. Esto provocó que las compañías tuvieran mejores servicios y en cada casa la conexión fuera mejor debido a la mejora de megas. Y que cada vez hubiera menos sujetos lagueados en partida. Claro que si sigues utilizando conexión inalámbrica y la mitad de tu casa viendo Netflix, pues seguirás igual. Pero al menos es un recuerdo de una época más oscura que la mayoría dejamos atrás. Excepto por mi amigo Nimo. Hasta mi audio sale atrasado. No voy a llegar a otra. Yo siento que vas muy bien, güey. Número 1 Conocer la mitad de objetos nuevos. Si reciclar mecánicas fuera un vicio, Epic Games sería el más gricoso del salón. Así es. Esto debido a que a pesar de las temporadas y la ampliación del lore, que claro, super recurso que el punto cero haga que las historias se repitan una y otra vez para no quebrarnos mucho la cabecita. Claro. Pero bueno, eso está bien. Conozco muy pocos jugadores que están realmente al tanto de la historia de Fortnite sin tener que ver un video de hora y media. Pero regresando al video, el meter objetos ya vistos con apariencia distinta es algo que los veteranos del juego han visto al menos 5 veces a lo largo de 5 capítulos. En efecto. Es así como la nueva rotación curiosamente se parece a los cristales fragmentos del punto cero, que las habilidades y armas colaborativas a veces tienen cierto parecido y solo cambia el aspecto del inventario. O incluso con el tener las skins que salieron hace 6 años en algún pase de batalla con un sombrero nuevo. Y es una práctica bastante habitual con el tío Epic. Pero bueno, al fin y al cabo tampoco puedo quejarme. Gracias a esta situación, mecánicas y alguno que otro exploit puede ser aprovechado por la banda que jugamos en esas épocas. Que de vez en cuando hay que aceptar que sí se siente como una mentadita de madre. Pero bueno bandita, ¿ustedes recuerdan algún otra costumbre que haya omitido? Seguramente sí, porque se me ocurrieron al menos 3 en lo que terminaba de grabar este video. De antemano les ofrezco una disculpa. Esto de hacer tops ya lo tenía un poquito olvidado, así que iremos avanzando poco a poco. Intentando quitarme el formato de TikTok donde tienes que hablar en chinga porque el tiempo no te alcanza. Fue un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por recibirme mientras regresaban de la escuela. Provecho a los panas que escucharon mientras comían. Límpiese bien a los cabrones que me veían mientras estaban en el baño. Y pues bueno, en los últimos videos tanto en YouTube como en TikTok me han preguntado por Pacto y por Luigi. Pues déjenme decirles que los corrí. Nah, mis amigos sí se saben la de chambear. Uno dedicándose a hacer cosas de empresarios con traje y corbata. Y el otro siendo un filántropo millonario, guapo, exitoso y bueno para los chingadasos como Alfredo Adame. Pero terminando su carrera. Así que aquí me tendrán haciéndoles videos hasta que alguno de los dos tenga tiempo. Si les gustó por favor dejen su like y compartan con sus amigos. Vayan y díganles que los tres más bellacos de Fortnite DLATAM están de regreso. Recuerden que pueden utilizar el código IDRIP en la tienda de Fortnite para apoyar al canal. Les dejo mis redes sociales así como también las del gorila. Donde suelo subir memes robados y contenido extra del canal. Por mi parte ha sido todo. Yo soy DRIP del gorila soviético y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Y recuerden, suscríbanse a... Tengo ilas soviéticas. Pedro, 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 Pedro. Adelina de Japón. ¡Ah! 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 ¡Ah!